¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inteligencia artificial! ¡Dios mío! ¡Eso es un tote! ¡Wow! ¡Mírenle el lente que tiene ese mam! ¡Ah, bueno! Y no es tan pequeña No es tan pequeña Es grandecita A ver 6.700 Ya, el nombre ya, ¿sí? No es 6.900 6.700 El IA Funcionando la inteligencia artificial No, eso no se desenfoca nunca, pues ¡Nunca! ¡Wow! O sea, no pesa mucho La puedes montar en drone Está bien Ah, este man le ha tomado la foto a un tigrecillo Bueno, le pare ¡Wow! ¡Qué imágenes tan lindas, ¿no? Estas imágenes Para sacar esas imágenes Tienes que tener lentes Sony, ¿no? Obviamente, el lente es de los caros Eso no lo saca cualquier lente Ok Un lente kit de A655 2.8 ¿Lo alcancé a ver? Ok, 26 m Eso ya estaba Ya lo teníamos En el radar Tiene IA Tecnología De procesamiento Con inteligencia artificial Reconocimiento Los subtítulos son del video, ¿no? Yo no los estoy colocando, creo A ver, veo ¿Será que puedo quitar estos subtitulitos? Bueno, dejémoslos ahí Realmente trae quien incluso cuando el sujeto Bueno, sí O sea, el enfoque de esto es absurdamente espectacular ¿Ven qué pasa? Gente O sea, por delante de la cámara y no la pierde Eso es potencia Pero no quiero tener estos titulitos A ver Dejémoslos ahí Reconoce animales Perfecto Reconoce carros Bueno, hasta ahorita nos están hablando mucho del enfoque O sea, el enfoque Ya sabemos que es potente No me quiero quedar solo en el enfoque ¿Qué más me vas a entregar? Insectos Mira, tan bonito Monitor LCD Wow, bueno El tema del recorte Eso tenía la Sony ZV-E1 Estamos acumulando cositas De la Sony ZV-E1 para acá También el IA de la Sony ZV-E1 Wow Ok Ok, un disparador silencioso Uy, mil imágenes Wow 26 megapíxeles Digamos que sea el equilibrio entre el video y la fotografía 26 megapíxeles Qué fotos tan lindas Bueno, aquí Aquí sí hay un tema Son cinco Eh De estabilización Cinco ejes Decían que eran siete No son siete Son cinco Los Los creativos Eso no me interesa No sé Nadie los usa De hecho Muy pocas personas usan eso 10 preces también para Sí Para grabación de video 4K a 60 Y 6K oversampling Bueno, grabas 6K Y lo pone en 4K 4K a 120 Bueno, esto sí es Un tema chévere 4K a 120 Pero no es cámaras súper lentas Está bien Creo que todo es Sony ZV-E1 hasta ahora Tiene el cinetón Normal Digamos que todavía no me sorprende nada Bueno, tiene 14 Podadas para Slock 3 Eso lo tienen todas las cámaras de Sony Compacto En un sistema móvil Bueno, esto sí me gusta Pantalla abatible en horizontal Esa parte me pareció chévere Le doblen a colocar el botón de adelante Tiene ese IQ Ok Bueno Como es más también para fotografía Tiene su visor Lo de norma De las De las 6000 El monitor sí me gusta Que sea abatible Reconoce cuando está En vertical Es que eso lo hacen casi todas las cámaras Ya Intuitive touch control Bueno, la pantalla es Toast screen También se agradece Ya venía eso Es de la Sony A7-4 Desde la Sony Desde la Sony A7-DC3 Venía ya El táctil en el En el touch Toda la serie 6000 Bueno Tiene un lector Que nos va diciendo las cosas Que vemos en pantalla La cámara viene Así de simple Graba en 10-4-2-2 En HLG Solamente en HLG 16-55-2.8 El lente aquí No está malo 6700 Alfa ¿Qué les puedo decir? Sayayin Es bueno Para los que vean este video después Salió la Sony A6-1700 No viene con 7 En estabilización 7 ejes en el IBIS No, tiene los mismos 5 Que han venido Desde hace mucho rato Tiene lo mismo que la Sony A7-E1 El tema de la inteligencia artificial Que me parece muy bacano Pero ya faltaría ver Una cámara 6700 Que obviamente va a ser mejor Que la 6600 Tiene cosas de la Sony A7-E1 Pero yo esperaba Alguito más Porque realmente Todo lo que mostraron Ya lo tienen otras cámaras Por ejemplo La FX30 Tiene casi todo Solamente le quedaría faltando Lo de la inteligencia artificial Si lo comparamos Con la Sony FX30 Que es la cámara PSC Más potente de Sony ahora Le estaría faltando A la FX30 El tema de la inteligencia artificial Para los enfoques Pero pues es una cámara de cine Como ya lo dijimos Pues no necesita eso Pues no me sorprendió Realmente No me sorprendió Pensé que iba a poder grabar Pues no lo vi Ahorita habría que verlo Con más paciencia Pero no puedo grabar En un disco externo Y eso ya es de norma En casi todas las cámaras Están empezando a salir Con eso ¿Por qué? Porque es mucho mejor En un disco duro externo Grabar Y luego irte A hacer tus cositas Y a editar Si tener que estar pasando De aquí para allá De tarjetas a computador Y bueno Que es un desmadre Y fuera esas tarjetas Muy caras Es una cámara Que no sorprende A mí no me sorprende No me sorprende Me quedaría yo Con una Sony ZV-1 En vez de esta cámara Por ejemplo Estoy hablando así A vuelo de pájaro Me quedaría yo Con la FX30 A esta cámara Me gusta mucho Lo del tema Del autoenfoque Porque eso es muy De creador de contenido Por eso la FX30 Como es más de cine Y no de De salir a la calle Con ella De pronto no tiene esto Pero no sé si De pronto en un firmware Se lo pongan Vaya uno a esa No, no porque No tiene el procesador No podría No tiene el procesador Y eso Tiene un procesador especial De fotografía Bueno Digamos que no me sorprende Pensé que iba a ser otra cosa Iba a tener Algo más revolucionario Pero bueno Es lo que hay Esto es La cámara de Sony Y si ponemos aquí 6700 Ya van a salir Varios youtubers Con la cámara Tengo la Sony 6700 Y la estoy probando Vamos a mirar aquí Si ven Sony a 6700 Ya empezaron aquí Todos los reviews De la gente Que la tenía O sea Por eso se filtran Mucho las cosas Ya mucha gente Tenía esta cámara Haya 5, 7 videos De los youtubers Con esa cámara Que no va a ser Una mala cámara Todo faltaría Ver Es el valor Cámaras Me manda Paso en Colombia VIH De pronto Ya la tiene Y de pronto Ya no la puede mostrar Quiero mirar eso Donde está VIH Si señor Aquí está En VIH Ya está A las 6700 O sea Que ves Pero cuánto Va a costar Esta cámara Es la gran pregunta Oh miren Buen valor 1400 dólares Bueno Esto compensa Mucho Mi decepción Pero mucho Claro Pensé que iba a haber Una cámara De 2000 dólares No 1398 No es un mal precio De hecho No es un mal precio Para una cámara Como esta Si Si vamos a ver En cuánto estaba Esto estuvo chévere Esto me gustó Quedémonos con esto La Sony 6600 Cuánto costa Al día de hoy Cuesta Mil dólares Ah bueno Costaba 1398 Y están En un Save De 400 dólares Que me imagino Que lo hicieron Pensando en el lanzamiento De esta Obvio No sale casi Al mismo valor Wow Eso si Me sorprendí 1398 dólares Más taxes Realmente Más taxes La 6700 Esto compensa Mucho Lo que La decepción Que me empezó A dar Cuando empecé A ver Que era todo Como lo mismo De lo mismo Wow Bueno Hay una opción Nueva Ahorita si Golpe sobre la mesa Sony pone Una cámara Muy competente A un valor Muy accesible Una cámara Que tiene Inteligencia artificial En el enfoque Que es chévere APS-C Sabemos Que los Que los lentes APS-C Son más económicos Yo no he leído Ah bueno Ahí voy como atrasado Pero bueno El tema es que Esta cámara Ya viene con El abatible En horizontal Eso Eso digamos Que las cosas Que yo pedía Si me la dieron Decían que iba a tener Una Siete ejes De estabilización Solamente tiene cinco Los que siempre Han tenido Sony Desde las 6600 Creo que también tiene cinco Eso pues no pasa Sin novedad En el tema De la fotografía Pues muy competente Creo que tira Once fotos Por segundo Lo que hacía A ver en la presentación Hay que verlos más de cerca La ergonomía De las 6000 No es una mala ergonomía Son cámaras Que se dejan agarrar bien Y no Y son muy balanceadas Con el peso Cuando tienes un lente grande ¿No? Dentro de lo que cabe No es un mal tamaño Me había decepcionado Es que no vi nada nuevo Pensé que iban a poder grabar Como es para creadores Que se pueda grabar A disco duro externo No lo tiene Tiene visor Muy bueno Para la gente Que le gusta usar el visor Sobre todo fotografía Y bueno Y que tiene Lo más Lo Wow Sonó algo durísimo Lo que más Lo que más me parece A mí relevante Es el valor Y que tiene El tema De la inteligencia artificial Y por eso En el video Casi Un cuarto del video Fue solamente Hablándonos Del seguimiento O del autoenfoque Que tiene este Este aparato Que ya lo conocíamos Desde la Desde la Sony A7R5 Que nos mostraron Por primera vez La 4K120 Es una de las mejores APS-C del mercado De eso no hay duda Si tienes razón La A6700 Creo que en estos momentos Es la mejor APS-C Que tiene el mercado Porque le colocaron Los poderes Que tenía la Sony ZV-1 Que es full frame Y también le colocaron El poder de La Sony A7R5 Sobre todo En el seguimiento Y en el Es que ese procesador De inteligencia artificial Es Es el punto de quiebre Ese es el punto de quiebre Ahora en adelante En las cámaras de Sony Cámara que no tenga eso Ya se empieza a quedar atrás ¿No? Y puede ser Que en un futuro Salga la FX 31 La FX 13 Mark 2 Y traigan ese chip Que si sería ya No, pero siempre pedimos más Y cuando lo tengamos Vamos a pedir otra cosa Porque así somos Queremos más y más y más No tenemos No tenemos llenaderos Ayayines Pero bueno Es lo que nos hace ser felices Con esto de las cámaras Ayayines Nos vemos Un placer haberlos visto Gracias por estar aquí A las personas Que estuvieron aquí Les digo que Gracias por Por compartir conmigo Este nuevo lanzamiento De Sony Nos vemos en otro video Porque esta semana Vienen unos videos chéveres Así que Nos vemos Chao Apagamos este directo Ya ¡Gracias! ¡Gracias!